En la cristalina fuente se fue desnuda a bañar El viento en la corriente mandó su vestido hacia el mar Asustada me hizo señas para que le fuese a buscar Un vestido de hoja de viña, de lirios y flor de azahar Con pétalos de rosas un corpiño fui a hacer yo Delgada era mi hermosa una sola rosa bastó Con un pámpano de viña un alda le hice yo La bella era pequeña una sola hoja bastó Como por agradecerlo sus labios ella me ofreció Los tomé sin ningún recelo su traje a las nubes voló Ya siempre en el arroyo claro desnuda se vino a bañar Por si el viento a la corriente mandaba su traje hacia el mar Traje hacia el mar